Y noticias importantes, un pajarito monta una patineta sobre otra patineta. Y este integrante de VTR prueba cuando estás exponiendo y el profesor te dice que toda tu información está mal. Entonces, ¿ya no le sigo? Tuviste un mes para preparar tu exposición, pero si es de Wikipedia, por primera vez me fallaste Wikipedia. Yo lo saqué del rincón del vago. Les dije, fuentes confiables. Y se confirma que la sonrisa de Yungi es una obra maestra. Tan solo mírenla, es perfecta, ya quisiéramos ser como él. Se dice que V le agregará a su colección de arte privada. Se dice que también podría agregar a Jin a su colección. Y se revela que la debilidad de Suga es la cebolla. Se ha revelado que el talón de Aquiles de Suga de BTS es la cebolla. Y este video lo comprueba. Y los chicos de BTS fueron asustados por paparazzis. Y según fuentes casi confiables, Jungkook de BTS protagoniza un comercial para Leche Lala. Y BTS lidera el chart de Billboard Hot 100 por segunda semana consecutiva. El día de hoy se anunció el chart Hot 100 para una nueva semana. Sin embargo, BTS continúa liderando la lista, obteniendo el primer lugar por segunda semana. Mantener el primer lugar en el chart semanal de Billboard por dos semanas consecutivas no es tarea fácil. De hecho, solo 20 figuras de la música lo han logrado. Y BTS es uno de ellos. Los miembros de BTS reaccionaron a este logro con una publicación llena de emociones en su cuenta de Twitter. Donde agradeceron el apoyo de ARMY para hacer esto posible. El mensaje de los chicos de Bangtan Sooyundan expresó la sorpresa de los miembros del grupo de K-Pop ante esta noticia. La cual continúa siendo un orgullo para los idols de Beat Hit Entertainment y los fans en todo el mundo. No podemos creer que esto realmente nos esté pasando. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hashtag BTS ARMY. Este ha sido uno de los muchos récords que BTS ha alcanzado durante este año. Y también es uno de los gratos resultados desde el lanzamiento de Dynamite. ¿Qué ocurrirá cuando el grupo de K-Pop revela su nuevo material discográfico? ¿Y confunden a Jin con un fan de BTS? A pesar de estar bastante ocupados en sus tiempos libres, los cantantes de ON aprovechan para disfrutar con sus hobbies favoritos. Como el deporte, tomar fotografías y enfrentarse a algunas divertidas partidas de juego en línea. Jin compartió con los fanáticos una anécdota que seguramente nunca olvidará. Jin comentó un post en Weavers en donde reveló que lo confundieron con un seguidor de los chicos de BTS. El ácido les puso que estaba disfrutando algunas partidas de un juego online y habló a sus compañeros de batalla sobre BTS. El intérprete de Awake les dijo que los chicos de BTS eran un grupo genial y bastante bueno. Los compañeros de juego de Jin creyeron que era ARMY y uno de ellos les respondió. Ellos no saben que existes. Jin, ¿qué hay mejor modo de contestarles para no entrar en controversia? Una manera elegante, diplomática y que demuestra su educación. El integrante más grande del grupo de K-Pop contestó. Ah, ok, ya veo. Ya que Jin fue confundido con un fan de BTS, los usuarios de Weavers tenían algunas dudas sobre la situación. Así que en otro post, ARMY le preguntó a Jin Seok Jin qué más había hablado con las personas con las que jugó en línea. Y el bailarín contestó. Les dije que los chicos de BTS son muy guapos, en especial Jin. No por nada Jin es reconocido como el worldwide handsome. Su visual, talento y carisma son elementos que hacen que las estrellas de la música sean tan amados por sus millones de fans. Jin es conocido por su gran sentido del humor. Los chicos que jugaron con un idol no se imaginaban que estaban compartiendo batalla con el cantante de una de las bandas de música más populares en todo el mundo. Muchas veces cuando te encuentras en un juego te emparejan con otros usuarios y esos usuarios a veces son un poco tóxicos. Posiblemente le tocó una partida con algunos un poco tóxicos a Jin. ¿O tú qué opinas? Y Stigma de V cumple cuatro años y ARMY celebra su aniversario. Stigma fue la primera canción en solitario de V. Se trata de una melodía que además de ser agradable al oído, muestra el increíble talento vocal de Taehyun. Pero también hay muchas personas detrás de ella. El MV nos dejó ver el talento de V para la actuación, presentando escenas llenas de emoción que fueron plasmadas de forma artística por el idol. Por su parte la letra de Stigma nos habla de alguien que ha estado manteniendo ocultos sus sentimientos hasta que ya no pudo soportarlo. Es entonces que describe sus emociones como heridas que cada vez se hacen más profundas y por las cuales se disculpa. Los fans también aprovecharon la oportunidad para mencionar lo emocionante que es escuchar esta canción en presentaciones en vivo. Pues la presencia escénica de V es sorprendente y además es capaz de transmitir un sentimiento muy especial. Y BTS felicita a ARMY por su premio en los iG Radio. La edición 2020 de los iG Radio Music Award se llevó a cabo de una forma un poco distinta a los años anteriores. Pero esto no impidió que la música, los artistas del momento y los fans obtuvieran algunos reconocimientos por su ardua labor. Fue en esta premiación que ARMY se coronó como el hashtag Best Fan ARMY. Todo gracias al apoyo que muestran constantemente a los ídolos de Beat Hit para cualquier proyecto que estos chicos emprendan. Pero este premio no fue el único que los fans de BTS recibieron. Ya que los miembros de BTS enviaron mensajes especiales a sus fans de felicitación. En un clip publicado por iG Radio, Suga, B, RM, J-Hope, Jungkook, Jimin y Jin expresaron lo mucho que los fans significan para ellos señalando que es ARMY quien hace todo lo posible. El grupo de K-pop también dijo que la música y las presentaciones que preparan son siempre para sus fans. Por lo que además les agradecieron por disfrutar de la música tanto como ellos. Esta no es la primera vez que ARMY se lleva este premio. Ya que el fandom obtuvo dicho reconocimiento en ediciones anteriores de la premiación. De esta manera los fans de BTS se convirtieron en los elegidos como hashtag Best Fan ARMY por tercer año consecutivo. Y es de Suga y la promesa que le costó 4 años cumplir. Suga es uno de los raperos favoritos de BTS. Y esto lo ha logrado no solo gracias a su talento, sino a su gran personalidad, humildad y sencillez. Además de que ha demostrado que siempre cumple sus promesas a ARMY. Aunque estas le lleven varios años. En su cumpleaños número 25 Suga de BTS recordó y mantuvo la promesa que hizo sus fans 4 años atrás. ¿Pero cuál fue esta promesa? Cuando BTS no era tan conocido como ahora, el grupo asistió a un evento de firmas de fans el 18 de septiembre del 2014. Ahí Suga preguntó colectivamente a ARMY. ¿Qué quieres comer? La respuesta fue casi un anime. Gogi, carne o barbacoa. Fue entonces que Suga les prometió a los fans que les compraría carne cuando ganara mucho dinero y tuviera más éxito. Unos años después, durante una entrevista para Fanstar, un fan le preguntó cuándo sería realidad esa promesa. Suga anotó. 2018-03-09 Su cumpleaños número 25 Y esa fecha finalmente llegó. El idol de BTS celebró su cumpleaños número 25 y aunque muchos asumieron que se había olvidado de la promesa, varios fanáticos revelaron que en realidad recibieron el regalo de Gogi de Suga. Se reveló que Suga hizo donaciones de Gogi a varias instalaciones para niños en Daegu, su ciudad natal en su cumpleaños. En 2018, BTS apenas había alcanzado un par de éxitos, pero para el idol de BTS, esto fue suficiente para guardar un poco de dinero y cumplir su promesa al donar carne de res a 39 orfanatos diferentes. Una internauta reveló, creo que envió Gogi al lugar de trabajo de mis padres. Youngie prometió comprar Gogi el 9 de marzo del 2018. Estoy llorando por su amable corazón, pero no pude revelar el nombre de la instalación para niños porque mis padres trabajan ahí. Un empleado de un hogar de acogida también reveló que recibió una llamada telefónica de BitHit Entertainment y más tarde, carne de vacuno Hanwoo de primera clase llegó a las instalaciones a nombre de ARMY. BitHit Entertainment también confirmó oficialmente que Suga hizo donaciones de Hanwoo a 39 instalaciones para niños a nombre de ARMY. Se supone que el costo total de la carne de vacuno Hanwoo de primera clase es de 20 millones de wons, 18,670 dólares. Los internautas profundamente conmovidos por el generoso corazón de Suga comentaron, Pensé que estaría haciendo un video de él comiendo Gogi o regalando a Hanwoo a varios fans. Ni siquiera pensé en las instalaciones para los niños y estaba bajo el nombre de ARMY. ¿Suga tan dulce? Ni siquiera soy fan de BTS, pero esto simplemente es increíble. Lo aplaudo. Es el mejor. Hay una razón por la que BTS tiene tanto éxito. ¿Y Jimin de BTS tiene novia? Para Jimin, mejor conocido como Jimin, es extremadamente talentoso y guapo, por lo que es bastante obvio que tendría muchos fans en la industria del entretenimiento. Entonces, con el encanto y el glamour, se espera que Jimin tenga una hermosa novia. Y hoy nos encontramos con una gran revelación de esto. A lo largo de su profesión, el integrante de BTS ha estado conectado con varios idols que dicen que podrían estar saliendo con la celebridad. Pero han sido descartados, ya que era un rumor. Después de que Jimin admitió que era fanático del grupo de chicas de SM Entertainment Red Velvet, los fanáticos asumieron que tenía algo para un miembro del grupo. Y comenzó a extenderse un rumor de que el artista surcoreano y Seolgi podrían estar saliendo. Sin embargo, ella no era la única. También se dice que Seolgi de Kara están saliendo. Todo comenzó cuando BTS y Kara aparecieron juntos en programas musicales. Al final Jimin dijo que tiene una novia, que solo y solo la amará y se interesará en ella. Además de ser simplemente hermosa. ¿Pero sabes de quién se trata? A continuación, en este video, lo verás. ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo estás?